El Hádrico es un gran tesoro Ahí está, huevón, ahí está la presentación Bueno, todo está en inglés Vamos a chequear si está para cambiar los idiomas Te dan un pequeño tutorial Está fuerte el audio Ahora sí Solo el 50, men 60, 60 Listo Picar 1080, resolución Bla, bla, bla Gráficos Muy importante, ¿no? Quizás tu máquina no resiste Así que recomiendo siempre bajar un poquito la resolución Aquí hice Very High Alta calidad Buena calidad Dejamos como está Parecido así, Very High, Very High Alta calidad ¿Qué más? Bueno, no tocaré nada de aquí En Play Tocar Listo Acabamos esto Ok, la cinemática Salir del diablo Crear Vamos a crear un personaje La presentación está excelente Por el momento A ver Ah no, me engañaron Mis ojos me engañaron Los personajes Del diablo 2 Ahora sí, remasterizado Quiero Quiero el Amazonas Quiero Oye, ¿no puedo jugar con ellos? ¿Me parece? O solo A ver, a ver, a ver Quiero la La asesina Nada, weón No me permite Seleccionar A la asesina Gromante Tampoco Baladín Sí ¡Nicrocarca! Con el paladín Si se puede Oye ¿Te han dado cuenta? Miren No me permite Jugar con La asesina Y el nigromante Esta versión Pero sí con los demás La Amazonas El bárbaro El paladín La sacerdotisa Y el druida Todavía no están listos De seguro Bueno Quería jugar con la asesina En este caso Vamos a jugar Con el druida Listo Calixto Ahí está Nivel 1 Play La presentación Un clásico A ver Se ve excelente Quarri Quarri Saludos Vamos a ver El baúl De una shit Nos dan Un pedazo de palo Un escudo de acero Nos quedó 20% El clásico Los clásicos Y nada El mapa Para visualizar Para visualizar El mapa Shift Ok Shift Ahora No puedo correr Lo activo Para correr Aquí Ok En la R En el rum Correr Lo dejamos así Para que sea más rápido Listo Calixto Vamos aprendiendo Gente Con la letra R Caminar Dice Oh Mi personaje No puede correr ¿Por qué? Disactivarlo con la R No tenemos ni un poder Todavía Vamos donde Acaya La que te calla Ah no Acara Hoy Acara Cuma Sacerdotiza La hermandad El ojo ciego Te doy la bienvenida A este campamento Jajaja Bueno Todo está en inglés Wachin Así es que No me rompan Los huevos Ya Misión Tenemos que ir A una cueva A derrotar A los demonios Esa es la primera misión Listo Un clásico Los clásicos Wachin Está excelente La resolución Estas plataformas Es para Teletransportarse De ningún costo Es del campamento Así es que Ya con esto Si encontramos otra Plataforma De teletransportación Retornamos a Al campamento Bueno Vamos a presentar Los precios Ya hemos ido Donde Donde la Acara Acara es la que te vende Las pociones Puedes comprarle Poción Para correr ¿No? Estamina Es para Tener más resistencia Al correr El antídoto Para el veneno Esto No sé para qué Es Creo que es para Para evitar Algunas ¿No? Para ser más resistente Algunos venenos Algo así Pero esto te quita el veneno Automáticamente Ya el pergamino Ya el pergamino Para teletransportación El pergamino Para descifrar ¿No? Objetos que Son desconocidos La llave Para los baúles La poción roja Para regenerar Vitalidad O sea lo que está aquí Light Vitalidad Y energía Maná La energía Para lanzar hechizos O convertirse ¿No? Como es ruida Se tiene que convertir En cualquier cosa No lo sé Se transforma en hombre y lobo Algo así Me estoy acordando Tiempo que no juego Listo Calixto Estos libros también son buenos Están entre 450 Para teletransportarse Compras los pergaminos Y los metes aquí Y esto No tengo oro No tengo nada El costo 360 Este es para guardar Los pergaminos Para identificar los objetos Desconocidos Ya Listo Conociendo los personajes Esta es la Akashia Con ella puedes Coordinar para contratar Arqueras ¿Sí? Ayudantes Mercenarios Así es que Todavía no hay nada Todavía no Más adelante Cuando se requiere de sus servicios Ya Esta es la Chersey Esta flaquita Te va a ayudar A reparar Tus objetos Reparar En el caso Que tengas Un montón De objetos De armadura Casco Armas Escudo Todo lo que quieras Las botas De acero Listo Ella te ofrece Un montón De cosas Bueno Al inicio Son de este nivel ¿No? Vamos empezando Y Creo que también Hay la opción De encontrar Un martillo El martillo Horádrico De la Chersey Es un martillo Especial de magia Que Puedes embudir Los objetos Pero eso Es a futuro Si no me equivoco Es aquí Y la La quinta misión Así que Todavía no Más adelante Soy Ejei Y el viejito Buenas noches Y el viejito Te vende También objetos Un montón De objetos Valiosos Y raros Pero por ahora No necesitamos De su servicio No tenemos oro También podemos Comprar objetos Al azar Extraños Para engarzar Todavía Pero Por el momento No recomiendo Ok Ahora Si observamos El El mapa Ya les dije Que con el shift Quitamos el mapa Colocamos el mapa Ya La salida Sería por el puente En esta ocasión A mi me aparece Por el puente Seguro a otros Se les va a aparecer Por la parte Norte Sur Este Oeste En este caso Me aparece Por el puente Vamos a encontrar Criaturas Estas criaturas Nos van a brindar Oro Y objetos Raros De todo un poco Vean aquí Se presentaron Algunos zombies Uno Dos Listo Arcos Saetas Tres de oro Que miseria Miserable Listo Ok Veo aquí Tenemos algo valioso Un cofre Una daga Ojo Pero Todavía no Con el palito Lo más suficiente Para reventar La cabeza Estos desgraciados Nada A ver ¿Qué es esto? Una poción Mágica No Es una poción De curación Tenemos oro Tenemos joyas Ahí está La primera joya Para engarzar Pero eso A futuro A futuro Por el punto ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Listo Vamos avanzando Ok Y así Y así Y encontramos la cueva Eso es tener suerte Esta es la cueva Muchachos Tenemos que eliminar A las criaturas Ahí está La misión Nos dice Elimina a todos Los monstruos De esta bendita cueva Vamos a eliminar Los monstruos Todos los monstruos Chico Nada por aquí Listo Oh Los tirans Mi causa Mi del ángel Ronjal Vamos a recordar Mi causita Un poco fregado Wachín Ese Grandazo Que estoy Me estaba atemorizando Me estoy olvidando Ya Lo tumbé Seguro está Listo No pasó nada Ok Un rato Opciones El audio No se se escucha Para mi se escucha Muy fuerte Men Ok Aplicar así Listo Ahí en el juego Que nostalgia No Nostalgia Volver A jugar El diablo 2 Pero ahora Remasterizado Emocionante Wachín Es de oro 9 de oro Que miseria Men Que miseria Wachín Ya subí a nivel Ya subí a nivel A ver este El chamán Los resucitan Resucitan Es de gracia Vamos a rentar A todos los chamanes 8 de oro Algo Algo dijo un galo ¿No? Excelente Ok Ya está Listo Galisto Perfecto Ya tumbamos El kiosco Oye Veo algo interesante A ver ¿Qué es esto? Un arco Bueno Los comerciantes Pueden dar un Buen botín Puedes vender Estos objetos Raros Como esta vara La daga También Lo cambiamos Por oro Ya Llamando el norte A ver Habilidades ¿Puedo convertirnos? No sé si En el primer nivel Se puede convertir A ver Esto es para Darle fuerza Agilidad Vitalidad Las habilidades Estas habilidades Están distribuidas Que vacila este personaje Se transforma En hombre lobo Puede invocar golems A ver ¿Qué es esto? Elemental Ahí está Transformación Todavía no ¿O sí? Sí ¿No puedo transformarme? Sí Ya puedo transformarme Transformación Guachín Ahí está el lobo Todo Jorobado Hombre lobo Acá ves ¿Ah? ¿Pero se acaba el maná? Creo No, no se acaba No se acaba No se acaba La transformación Cuesta Pero ahí estamos Oh De un garrasco Excelente Excelente Interesante Interesante Oh 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 Una rascada En la espalda Oh El anillo El asterix Que digo El anillo Ok ¿Qué? ¿Nos puedo romper? Sí Allá No se vale Bueno Observamos que ya tenemos El inventario Está full Guachín Vamos a reventar La esperanza Ahorita vamos a volver No puedo ayudar Nada más Este es el beta Gente Este es el beta Bueno Vamos a retornar A la base Activamos el pergamino Con el click De derecho Ya tenemos El portal abierto Y retornamos Pecaucita Vamos por la cara Siempre coordino Con la cara El orden Te welcome Ya cara Podemos ver Que hay objetos Que no han sido Descifrados Aún tiene Algo desconocido Puede valer más Aquí dice 50 Arriba Mira Puedes venderlo A 50 de oro Activamos el pergamino A valer más Ahí está Entonces ¿Cuánto es el pergamino? 80 Bueno Vamos a sacrificar Un poquito de oro Pero Vean claramente Que es un arco extraño No está dando 258 de oro Va a salir con beneficio Listo Esto No nos sirve Porque Como es gruida Yo pienso que Con su transformación Es suficiente Pero eso sí Recomiendo tener Un buen equipo ¿No? Como Un equipo de seguridad El escudo La pechera El casco Interesante Vamos vendiendo Todo Bueno Puedes ver Que aquí tengo Objetos Que no han sido Descifrados El anillo 900 1114 de oro Vamos a colocarlo En la manito Ahí está Esto Tampoco No se puede utilizar Esto es para engarzar Esto no me sirve Pero aún así Cuesta 273 Esto es de Los hechiceros Voy a vender Y falta descifrar Entonces como falta descifrar Tenemos algo de oro Les dije que Recomiendo comprar Los tomos Ya tengo un tomo ahí Otro tomo Los tomos los coloco Siempre al lado izquierdo Me llegan Tres pergaminos De teletransportación Y uno de Para El pergamino Para identificar Vamos a llenar El baúl Puedes ver Que se está consumiendo El oro Tenemos 6 para identificar Así es que Ahora sí Hagamos clic derecho Usamos Y bueno 92 A nada Listo Ya está Y Ahora Ese objeto De engarce Lo vamos a colocar En el baúl Aunque no ha sido Descifrado Pero igual Lo vamos a descargar Ahí Damos Más 20 Oison Dice A 2 segundos Bueno Todavía no Solo necesito Ah Para 4 personajes Bueno El personaje principal Ahorita El personaje Del druida Ahí está Su espacio Y bueno Espero que les haya gustado Este tutorial No quiero que sea extenso Así es que Vamos a ir parte por parte Nos vemos En el próximo video Que es mañana Y Cuídense chicos Sigamos jugando Sigamos Indagando El mundo De diablo Ahora Ahora en esta versión Remasterizada Está pegando Te vamos a dar Mañana Conversa Con pasión Y quiero mandar saludos Deja tu comentario Carnal Voy a mandar saludos A mi gente Que siempre me acompaña Ray Allen Jimmy Atauge Los brothers Están los brothers De Lima Está por ahí El poderoso Aldamaris El viejo AM Que ya compró También la versión Tenemos Antonio MC El tapu De Puno Y mis causitas Está El poderoso El poderoso Paso López ¿Quién más está por ahí? Vamos a saludar Guachin Claro que sí López Pasos El doctor López Pasos Ahí está Masacre Elenito De Colombia Amistades Ronald De Lima Diego Alberto Sipión Que siempre me acompaña Ahí está Acaba de transformarlo Bueno Los demás Que están por ahí También Siempre comentando En el grupo De Whatsapp Listo gente ¿Algo más? Usumaki ¿Cómo olvidar de ti hermano? Ya listo gente Cuídense Un abrazo a la distancia Permiso